Si, está acá campeando, vealo Voy con pre-fire, ¿listo? ¿Me acompaña? ¡Ay, no! No, 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 no Tiene dos controles, no se la jueguen, no se la jueguen Viene gente Viene uno, dos, tres Bueno, dale guachos, dale guachos, dale Pongo música y meta en el loot, eso quiere decir que hay que matar a todos Viene gente, hacia acá, hacia acá Varte, varte, varte Llevo uno hasta acá, ¿está? ¿Lo escucho acá? Son dos equipos que encima todavía no pelearon entre ellos Acá abajo anda uno ¿Qué hizo el chabón de acá abajo? Acá escucho Pasos Tengo... Tocaísimo Me bajé Están en este edificio, eh, campeándola como... Unos campeones Amarillo Están en este edificio Están en este edificio, no se la jueguen 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 A la derecha Baje otro Por fuera, abajo en la calle Casi lo tengo atrás Lo voy a agarrar tricky Acá abajo, acá abajo Por fuera Ustedes que tienen Me cago unos por acá Yo tengo dos tumbados acá Que quedase solo entonces Acá conmigo Se va para la derecha Se va, se va Se fue Ojo, ahí, ahí Derecho, derecho Va a traer el arma el gato Ahí Atrae el verde Digo a Gaby, espera Muerto Listo, listo No sé si queda uno más, eh Campeando ahí arriba Acá, acá arriba Sí Sí, ¿no? Sí, lo escucho Lo escucho, lo escucho Sí, sí, sí Pará, pará, pará Escopeta, ¿no? Yo tengo escopeta No sé si No sé si No sé si Si, está acá campeando Vealo Voy con prefire ¿Listo? ¿Me acompañas? Ay, no No, 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 no Tiene M249, no se la jueguen No se la jueguen No, no se la jueguen No Va a rullar Sub Tira ¿Saltó a Sub? Vamos bien, se la re jugó el men Que no me escuchó a mi El chabón tenía la M249 ahí apoyada en la escalera diciendo Suban malditos que los mato a los 3 Yo haciendo los planes re tarado Haciendo los planes al frente del chabón Bueno, el chabón ahí es agachado Sub Bueno Ale, tenemos que hacer tanto El chabón viendo como planeábamos Que pelotudo Caíme 24 A la mierda loco Bueno Dos chabones ahí En la esquinita de dos chabones gato ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Preguntes cómo pero están ahí Para, 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 no te mandes, no te mandes Se llevan el poni Se van, se van Sí Sinvergüenzas No ¿Y ahora? Pese a ustedes yo ¿Bajaron? Si los podés, marcalos, estoy yendo No he tocado Vení que están acá Si, si estoy yendo pero marcalos Cuando puedas Así más o menos ¿Una ahí? Si Ok, ok, ¿ves? Porque yo estaba yendo justo por este lado ¿Se van? Si Toca ahí se mató el camión Tengo mira Tengo mira Justo atrás ahí Lo tengo, lo tengo ¡Muerto! Murió, murió Ya está Ya murió Ya está Cálmate Cálmate ¿Y qué es esa cabeza? Chavo Es el asiento ¿Dónde estamos en zona? Uh Podemos ir por acá, ¿no? Algo por acá podemos agarrar Esa rectita, me gusta Sí Puedo Gato, no vuelques, por favor Te lo pido, algo No, pero vos La mufías, perro Porque ahora 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 voy a tener que volcar, ¿entendés? Oh, morí gato Es que cae justo encima de eso Mmmmm Oh no, hey Mmmmm Mmmmm Jajaja Vamos chumbear Porque va a venir gente Cae justo arriba de eso, gato Veamos que no llena de acá Hay un camión No, hay dos camiones Cae feo, cae feo Si, cae feo Acá, suena, suena, acá Mucho, mira acá Pero no, 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 no regale así No regale así Carac, estoy mirando Acá, acá, acá Acá, por último Acá sí Hay un camioncito, así que hay gente Y un buggy, mira Mira, van a ir a lootearlo, eso está claro, men No nos vieron No nos vieron No nos vieron, no nos vieron Si, si, si ¿Viene? ¿Los veo? Que no te vean, que no te vean Viene para acá Viene para acá, viene para acá Que no te vean Puede ser que... Se va, se va Se dio la vuelta, ya vio el auto, creo ¿Uú? ¿Que le dieron eh? ¿Le pegué? No, 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 otros Ah, si, 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 yo me tiro No, 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 otros ¿Ven que lo pegué? Sub, voy a salvar a Gaby No, no, sigan, sigan Cae uno, cae uno, cae uno ¿Cayó uno? Nooo Te dije, te dije Ya era un zombi Cayó uno recién eh Cae otro La estaban campeando ya boludo A la izquierda había uno gato Si Ya Todo tuyo, yo miro derecha Dejá a la izquierda maldito eh Dejame a mi la izquierda Andamos a la derecha No, escuchame Sub, vamos a irnos No, gato, para Vamos a irnos boludo No quiero pelear más acá Vamos a matarlo, vamos a matarlo No, no, estamos mal posicionados No me importa, vení Le pegué de arriba Le pegué de arriba Tiro el C4 Se va a morir con el C4 No, no es malo ¡Para conmigo! ¿Donde es ese? Ah, te la puedo creer Lo muero Lo muero 2 más, una a izquierda y otra para atrás, trae camino el otro me diste Six no, no, no no, no, no gato lo pise o no se si se murió con el, no se, no se que paso no se que paso murió con el C4 vamos vamos lo veo, hasta el edificio está detrás gato, está detrás chocame un hito sacame tío querido perro si, si, estoy dentro no tengo ahora nada yo tampoco está dentro estona, estona que onda guacho listo, la pude arreglar a ver si calla, eh calladito miralo eh, dale eh se estamos observando sube eh está luteado, fue callalejo loco jodeme que está luteado esto, y quien lo luteo si, los chabones estos no, si uno se fue en moto con Gilly ya estaba entonces lo debe tener ese men, uno de estos debe tener el arma vamos, vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo está ahí dentro, está ahí dentro a mi que si está campeando de este lado, Warazix no buena, toma Gilly no tenía el... 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 el coso eso, si no, tiene el chaleco no no tiene de tos que quilombo, men pasos, viene gente por el muro go Aca no lo veo Se fue para atrás Para atrás de la casa hasta ahora Izquierda Que hay uno en los galpones también Tras Se vio Ojo Ojo Cuantos quedan perros? Aca lo tumbé o no? Voy a acercar el auto este Quedará uno más de estos chabones que matamos No, murió de último el uno, así que no sé Veo humos, allá al fondo Le pegué a uno Headshot Rematado El otro le volé la cabeza creo Estaban peleando con alguien de enfrente Ahí están disparando Un auto escucho Si lo veo rotando Por el fondo Por acá lo veo Frenó acá atrás? Si frenó ahí Sigue, sigue Todo por la costa Veo a un chabón ahí El que pasó con el auto, pasó de largo o qué? Si, fue para 5N Por ahí Tendríamos que agarrar la colina Tendríamos que agarrar la colina Now Vamos Llevo esta mierda yo de cobertura Si Si, tenés un pui acá perro ¿Dónde hay casco del 3, Sigs? Acá en la colina Ya hay gente Si Si Paga la piedra Por ahí gato Cuarto Buena Listo Si La tenemos La tenemos casi regalada De hecho Mira humo Ueh Lo vi Tiene tiro Ahí perros Muerto Ah Me partió la capocha boludo Lo veo Lo veo No puede estar dentro No puede estar tan dentro Madre Lía No 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 Esto no te escuchas que nos venia uno de atras ¿Como que nos venia uno de atras? Mateo uno que al lado tuyo Dale 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 Disparenle doy a Si no hay nada Si no hay nada creo que lo mato Vamos los dos Dale Eh nos quedan dos perros Me esta piqueando el de aca Tiro No veo nada por lo mato Esta tras el aero Marcado Otro tiro le pegue A la mierda dos tiros aguanto Tocadisimo Tiro 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 Tiro